Los operativos de la Dirección General de Migración para deportar 10.000 extranjeros por semana continúan en todo el país, tal y como se acordó en el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional que encabezó el presidente Luis Abinader. El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, reiteró que todo se realiza con respeto a los derechos humanos, con prudencia y con uso proporcional de la fuerza, como planteó el mandatario. Lee Ballester aclaró que a algunos de los interdictados que portaban documentos se les retuvo porque no presentaron identificación fiable que sustentara su presencia en la República Dominicana. Con relación a los menores de edad, se actúa conforme a la Ley 136-03 de Niños, Niñas y Adolescentes, trabajando en coordinación con CONANI, quienes llevan a espacios de protección especial a los infantes y garantizan sus derechos fundamentales. El vicealmirante explicó que desde el 1 de octubre hasta este pasado fin de semana se deportaron y repatriaron 9.117 extranjeros, de los cuales 7.217 corresponden a la jornada masiva de interdicción que realiza la Dirección General de Migración. ¡Gracias por ver el vídeo!